¿Listo? ¡Tres, dos, tres! ¡Listo! ¡Listo es una foto! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Listo es una foto! ¡Ya ponte en la p... ¡Uuu! ¡Listo! ¡Listo es una foto! ¡Marrete! ¡Ya, pero la cara porque está... ¡Ah! ¡Bien! ¡No puede ser así! ¡Ah! ¡Al tira! Ya muestro el colo de la moto en casa Ya muestro el colo de la moto en casa Ya, me voy a presentar Estos son los dos ¡Ey! ¡Uuu! ¿De qué negro acá? Recuerda que no se la le piso ¡Ey no! ¡No soy la una! ¿Viste? ¡Ey! 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 Espera, espera, espera Ahora sí, ahora sí